Me caga el novio de tu hermana, me caga que todavía no es legal a María Juana Me caga el simple hecho de no verte, de no más cogerte y no tenerte Me caga la luna cuando está a medias, me caga cuando me celas y a un santo le pones velas Nena eres mía, no te preocupes, no pasa nada, no pasa de una buena acogida Regreso en la mañana, me caga el menudo sin pata, me caga cuando una morra me dice Sorry, gordo, pero no mamorriata, anda perra, tú bien sabes lo que quieres Abre la boca, di, para que te entre toda Me caga la situación en mi país, me caga el caldo de res sin tortillas de maíz Me caga la mota con un chingo de cocos y que el gobierno nos diga que la tele no nos vuelve locos Me caga todo y me vale madre, si no te parece pues nos damos en la madre Loco, la vida es una ruleta y también eso me caga, que haga lo que haga mi vida nada valga Me caga todo y me vale madre, si no te parece pues nos damos en la madre Loco, la vida es una ruleta y también eso me caga, que haga lo que haga mi vida nada valga Me caga cuando no hay un plan, o que cabrones se pongan a criticar y hablen de glam También me cagan cuando juzgan sin conocer, y hablan de mierda solo porque está a su alcance Hablan del cáncer y lo que esté en boga, me cagan esos pinches machitos que van en bola Que opinan de esta rola, que opinan de fulano, por mi su pinche crítica guárdesela en la mano Y tiren forma chingazo y muéstrame que más hay, si algo nos caga mi compa pues vamos hay Solo quinsáis se cagan de los mamones, porque mamones quinsáis es lo que comen Porque se cagan cuando un compita destaca, para esos vampiros les tengo lista mi estaca Empaca, empaca, pero que sea de neta, los habladores la cagan y no la cuentan Me caga todo y me vale madre, si no te parece pues nos damos en la madre Lo con la vida es una ruleta y también eso me caga, que haga lo que haga mi vida nada valga Me caga todo y me vale madre, si no te parece pues nos damos en la madre Lo con la vida es una ruleta y también eso me caga, que haga lo que haga mi vida nada valga S-O-M-N-I, por asesinos, junto a quien? El secreto, G-Locos G-Locos, G-Locos G-Locos, 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 G-Locos G-Locos, 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 G-Locos